Recién estábamos del otro lado, no hemos cruzado para este lado, hemos cruzado por Ruta 270 frente a la Escuela Arancibia. Ya se están viviendo los duelos, la Municipalidad de Cauciete de la Policía está empezando a trabajar. Las llamas ya están llegando hacia lo que es la ruta. Están llegando un fuerte, pero muy fuerte en estos momentos. Están trabajando para trabajar seguramente para acabar esto. Se está haciendo, se está haciendo. La entrada de la escuela Arancibia, en la entrada también al barrio Municipal, se está expandiendo muy, pero muy fuerte lo que es esta parte del incendio, ¿no? Se están tirando, van a trabajar algo menos allí. Vemos que la policía ya ha cortado el número 270. Precaución a la policía sin paciente. Precaución y tratar de colaborar en estos momentos. Allí llega la dotación de bomberos. La policía está ya arrasando lo que es... lo que es el muy, pero muy, muy complicado en estos momentos la situación. El cable también, los cables de alta tensión se vienen con todo para acá ya. Atención con esto porque está la situación, pero está muy, muy difícil. Y sigue complicando la situación frente a la escuela.